Alianza FC recibió en Valledupar a Envigado en la quinta fecha de la Liga Bet Plate 2024 número 2. Ambos equipos necesitaban una victoria para acercarse a los primeros lugares, sin embargo empataron 1 a 1. Alianza recibió en Valledupar a Envigado en la fecha quinta de la Liga 2024 segundo periodo y ambos equipos necesitaban una victoria para ir acercándose a los primeros lugares, pero no pasaron un empate 1 a 1. El encuentro tuvo aún alianza propositivo desde los primeros minutos, pero no lograron tener una gran oportunidad para marcar el gol que les abriera la opción de encaminarse a la victoria. Rubén Majarres, Emerson Batalla y Andrés Rentería fueron los que intentaron remates, pero fueron fallidos, mientras que Envigado no encontró una oportunidad que les permitiera dar la sorpresa en condición de visitante. El primer tiempo sin mucha acción en los dos arcos y el empate se empezaba a consolidar, aunque quedaba la segunda parte que prometía un poco más. A la falta de efectividad y emociones en los primeros 45 minutos, en el complemento hubo una leve mejoría, pero el empate parecía que iba a continuar por la poca apariencia en los arcos. Lo que generó un poco más de picante el partido fue la expulsión de Andrés Rentería en Alianza, quien vio la roja tras una decisión del VAR. Cuando se esperaba una reacción de Envigado por tener un hombre más en el campo, no fue así, y Alianza de a poco se situaba mejor en la cancha pese a tener dar esa ventaja numérica. Cuando parecía que el empate iba a terminar siendo el resultado final, Alianza logró sorprender al minuto 76 con un gol de Leonardo Saldaña, quien remató con un fuerte zurdazo, que fue un golpe para la visita que pareciera tener todo perdido. Alianza empezó a defender su mínima ventaja y mantuvo eso por varios minutos, pero a 5 del final Envigado tuvo una reacción al atacar, y uno de los recién ingresados, Bayron Garcés, logró definir frente al arquero Carlos Mosquera, quien no pudo hacer nada para evitar ese gol. El partido en esos minutos finales tuvo otro semblante, y ambos intentaron ir por un gol agónico, pero no les alcanzó, así que el empate terminó siendo el resultado final. Alianza quedó en la posición 13 con 5 puntos, mientras que Envigado sigue en la mala racha de 3 partidos sin ganar, y al ubicarse 17 con 4 unidades. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.